Mi nombre es Luis Fierro, soy portero del equipo representativo de Inline Hockey de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Llevo practicando este deporte más de 20 años, desde que tengo 7 años. Este premio Teporaka significa un gran honor y es un premio que llena de orgullo como deportista. El Hockey Rink Watch representa un excelente año en el que fui campeón nacional y tuve la oportunidad de representar a México, que yo creo que es el orgullo más grande de todo deportista. Hacerles una amplia invitación a unirse a este deporte. El hockey es un deporte muy completo, muy divertido y muy exigente. Y tenemos ahí en la instalación del Hockey Rink Watch en la Facultad de Ciencias Políticas, entrenamientos para que inviten a todos sus niños. Tenemos niños desde 6, 7 años empezando y tenemos hasta señores de 55 jugando. Entonces es la invitación a todo el público que nos se una, hombres y mujeres, a este gran deporte. ¡Gracias!